Hecho de paseo con André ¡Vamos! ¡Vamos! Este es un pochón menos. Sí, lo he visto. ¿Ya está grabando, cabeza? Sí. Andlora, MK2. El gancho donde lo tienes. Ahí, mismo sitio. Y ten cuidado con el gancho, ¿eh? ¿Tiene gancho aquí? Sí, pero ahí tenía. Pero este... Si no sacas... El gancho es de broma. Si no sacas ruedos, ¿sabes? No, no, ya no. Avisame cuando esté cerca, ¿vale? No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada, nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me pongan nerviosos. Merito, ¿no? No sé. Parece, ¿no? Creo que sí. Es que ha visto. Me ha clavado y... Como ha picado, parecía mero, pero... Y ahora está pegando pocos cabezazos. ¿Está cerca o qué? Sí, ahora sí. Hoy, un mero. Un mero. Un mero. Uh, uh, uh. Este para la casa, para la casa. Uh, uh, uh. Para arriba con él. Para la casa. Este está bueno para la casa, ¿eh? Este es el paseo guisado. Coger trato. Bien, coger trato. Pincharle la... 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 Ahí está en San Pedro. ¿Ahí hay un pescado de faldo? Hay un pescado... . Hay un pescado... Hay un adorМín que tiene Jhon Doehry... Jhon Doehry... State atabence... Oh. eso te pica eso brada yo 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 te cuidao como un reel no quítate ya ambas de aquí con eso electric fish, si electric quítalo ya un parásito no eso se le toco lo toco lo esto es mentira esto es mentira me extraña quítate 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 5J toco no bueno sácame esto chcem que comienzo a travarci ¡Qué pide JLC! ¡Qué bueno! Un montón de 6 kilos por ahí, 6-7 kilos ¡Vámonos! ¡Doblete! ¡Esto es Charter JLC! ¡Vámonos! 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 Se ve todo pecado Sí que sí Pandora Nautilus This is a good fish, boys On the Nautilus Whoa, 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 whoa On the Nautilus 1.0 by JLC We have a good fish right now on Okay, and we're fishing in 55 meters of water Whoa Here it comes Could it be? No colour yet Here we come, guys I know it's coming underneath the boat Not good for us Whoa There we go, guys With the Nautilus 1.0 By JLC Let's see Pandora MK2 Nautilus 1.0 Zama Pluma Nice fish $1,2 T-1 $1,2 $2,3 $3,800 $1,2 $3,4 $3,4 MK2 abre ahí y saca la red que te dice pescado bueno pescado bueno con el Shibby Pirate de JLC Hooked on baby anda en el agua vale aguantale ahí déjala ahí quiero tomar video vale vas a la red en poco en lo que no se queda pescado mero bueno eh perfecto guardamos que si aguanta ley aguanta esto para que no se haga pescado 10 10 10 10 10 en la caída de negro lo veo por aquí o qué es el que tenía picante seguro Shippie Pirates by JLC Lewis Hookton Ponte aquí al lado mío y así tengo yo déjala ahí, déjala ahí que guapo, loco